Muy buenos días, mi nombre es José Agustín Godoy, de aquí desde el Instituto San Pablo Apóstol. La idea de hoy es dar la definición de qué es un automóvil con sus componentes. Entonces, nuestros automóviles están divididos en tres componentes principales. Uno de ellos es la carrocería de nuestro señor automóvil, que es el que nos define el tipo de vehículo que se puede adquirir en la parte de automotriz, que nos define las gamas en nuestros automóviles. Una segunda fase de nuestro señor vehículo que lo compone es el bastidor, que está conformado por nuestros largueros. En este caso, en este prototipo, tenemos dos largueros y unos juegos de travesaños que nos dan el estilo y el tipo de vehículo, ya sea campero, automóvil o tipo pesado. El tercer componente de nuestro señor automóvil, en este caso, tenemos que es el chasis, donde encontramos todos los componentes mecánicos, como es el caso del motor, lo que es la parte de la suspensión, frenos, dirección. Encontramos la dirección aquí por este costado. Nuestro sistema de embrague, caja de velocidades, sistema cardánico, diferencial, la transmisión y con toda su parte de suspensión trasera. La idea de este temita es poder clasificar los subsistemas que tiene nuestro automóvil para llegar a poder hacerle una buena inspección a la hora de iniciar un recorrido con dicho automóvil. Entonces, en nuestros automóviles debemos verificar siempre los sistemas de fluidos antes de salir a operar nuestro señor automóvil. Entonces, uno de los fluidos que tiene nuestro vehículo es el líquido de frenos, el cual debemos inspeccionarlo diariamente. ¿Cuál es la inspección de nuestro sistema de fluidos? Nuestro sistema de fluidos en nuestros depósitos cuentan con unos niveles que nos dan el máximo y el mínimo en cada fluido. En caso del sistema de frenos, entonces debemos inspeccionarlo, que siempre esté en su punto máximo, ¿sí? Para evitar que nos quedemos sin frenos en nuestro recorrido. Adicional a la inspección de este vehículo con el sistema de frenos, debemos verificar que en nuestras ruedas o llantas de nuestro vehículo, ¿sí? En esta parte inferior de nuestro vehículo no poseamos una cantidad de humedad, debido a que si tenemos humedad, podemos presentar que esa rueda de ese vehículo tenga unas fugas y evite el frenado de nuestro automóvil. Con respecto al componente adicional, a inspeccionar es nuestro sistema de refrigeración, ¿sí? Nuestro sistema de refrigeración cuenta con un depósito auxiliar y nuestro radiador. En este caso tenemos que venir a observar si nuestro radiador cuenta con su nivel de refrigerante adecuado. Si no contamos con este sistema de refrigeración que esté en buenas condiciones, significa que en nuestro recorrido vamos a tener un problema de recalentamiento que nos va a llevar a consecuencias delicadas con recalentamiento de motor y podemos quedar, si estamos viajando, podemos quedar varados debido a que no está funcionando adecuadamente este. Entonces la inspección sería revisión de mangueras. Entonces iríamos a verificar un juego de mangueras que no presenten ninguna fuga en nuestro motor, ¿sí? Debemos inspeccionar nuestra bomba de agua. En caso de muchos automóviles, en caso de este prototipo, nos muestra un ventilador que nos va a permitir identificar dónde está posesionada nuestra bomba. En muchos otros automóviles no vamos a observar tan fácilmente esto, pero sí podemos inspeccionar la fuga del agua que nos va a dejar unas manchas amarillas o oxidadas en la hora de tener una fuga de las mismas, ¿sí? En las mangueras, cuando las mencionaba, tenemos que verificar que la manguera sea suave y no sea un elemento rígido, debido a que si estaba muy rígido, está ya cristalizado y esto me va a acarrear de que fácilmente cuando aumente la temperatura el refrigerante o el agua, si se está utilizando agua, se nos pueda estallar dicha manguera. Cuando poseemos una bomba de agua de este prototipo, significa que también tenemos que inspeccionar el juego o el ajuste que se tiene en la correa que nos va a mover nuestra bomba de agua. Si tenemos este tipo de correa, debemos inspeccionarla junto con su nivel del agua del radiador o del depósito auxiliar que se tenga. En el caso de la correa, debemos verificar que tenga un mínimo juego axial. Si verificamos que está demasiado suelta, a la hora de encender nuestro vehículo, pueda que la correa no mueva la polea y por lo tanto no hace circular el agua dentro de nuestro sistema de refrigeración, por lo tanto vamos a sufrir que podemos encontrar un buen nivel tanto en el radiador como en el depósito auxiliar. Como estos niveles están bien, pero nuestra correa no nos mueve la bomba del agua, va a sufrir un recalentamiento. Cuando tenemos este tipo de inconvenientes, la correa nos va a presentar un sonido a la hora de encender nuestro vehículo, entonces ella nos va a presentar un ruido a un patinaje entre la correa y las poleas. Cuando la bomba no viene movida directamente con esta correa externa, vamos a identificar o nos vamos a seguir debido a unos manómetros o unos relojes que vienen en nuestro tablero de instrumentos de nuestro vehículo. Entonces en nuestro tablero de instrumentos va a ver un testigo que hace referencia a nuestro sistema de refrigeración, ¿sí? El siguiente punto a inspeccionar sería nuestro nivel del aceite. Entonces en este caso nuestro prototipo nos muestra un cárter que se encuentra aquí en la parte inferior de nuestro motor, donde va a venir una varilla o una bayoneta que nos va a mostrar el nivel máximo y el nivel mínimo del aceite. Cuando el aceite está cumpliendo su ciclo de trabajo dentro de nuestro motor, significa que deja de lubricar nuestras partes internas que no las vamos a observar. En caso de este prototipo pues podemos observar nuestros componentes mecánicos, pero cuando tenemos nuestro automóvil, sacamos la bayoneta, miramos el nivel, si el nivel comienza a descender después de 3.000 kilómetros a 4.000, significa que hay un consumo de aceite en nuestro motor y él nos está indicando por medio de esta bayoneta que debemos verificar en dónde tenemos o poseemos problemas. Aparte de verificar ese nivel, debemos inspeccionar que no tengamos fugas por las tapas, por los retenedores, ¿sí? Y en este caso que entre la caja del motor y el motor no nos deje una humedad entre los dos componentes. Si tenemos humedades entre esos dos componentes y el nivel comienza a descender, significa que la fuga la tenemos por el retenedor del volante del motor. Si tenemos una fuga en la parte delantera, tenemos una fuga por un retenedor del volante o damper de nuestros motores. A continuación entonces, después de haber inspeccionado lo que es el nivel de frenos, aceite de motor, sistema de refrigeración, debemos verificar también componentes como un filtro del aire de nuestro motor que va a venir encima o sobre el cuerpo de aceleración o nuestro señor carburador. Entonces, ese filtro de aire debemos inspeccionarlo diariamente para verificar que él no esté obstruido o no esté lleno excesivamente de polvo para que el aire ingrese a nuestro motor con mucha más facilidad. A continuación de eso, pues vamos a verificar que nuestros sistemas de frenos en las ruedas no estén húmedos como lo mencionaba anteriormente, pero así como lo hicimos en la rueda delantera, lo vamos a inspeccionar en las ruedas traseras, inspeccionando que no tengamos una fuga. ¿Dónde vamos a encontrar la fuga? Entre nuestro señor neumático y nuestra señora campana del sistema de frenos. Si encontramos ese tipo de novedad en nuestra campana y en nuestro neumático, significa que internamente nuestro señor bombín o cilindro auxiliar de nuestra señora rueda trasera está presentando una novedad. Esa novedad significa que los empaques o retenedores de nuestro bombín poseen problemas. ¿Listo? Inspeccionando de nuevo la rueda delantera, vamos a encontrar nuestro sistema de frenos de disco donde va a venir alojado un caliper que él también nos puede presentar alguna novedad o fuga de líquido de frenos. Si poseemos esa novedad de fuga de líquido de frenos, significa que nuestro señor automóvil en esos dados casos no podría salir a rodar a nuestras calles debido a que nos vamos a quedar sin frenos con estas fugas. Terminando la inspección de nuestro señor sistema de frenos, vamos a pasar a verificar nuestro sistema de dirección, que es donde vamos a encontrar unas terminales o brazos axiales, donde vamos a verificar si ellos tienen unos juegos con la llanta, con respecto a nuestro neumático o llanta. Entonces, tenemos una llanta por acá, donde vamos a verificar la banda de rodamiento de nuestra llanta. Como no vamos a hacerle una reparación, sino vamos a hacer la inspección, entonces significa que la banda de rodamiento debe presentar un buen labrado y tener una altura adecuada. La altura adecuada que nos entregan los fabricantes de nuestras llantas está alrededor de 1.6 milímetros máximo de desgaste. Todas las llantas traen una pestaña en las canales de rodamiento que les indica la vida útil de nuestra llanta. Si esta llanta ya el labrado se ha perdido, significa que debemos reemplazarla. Si tenemos eso en nuestro vehículo, debemos acudir a nuestros técnicos para poder cambiar nuestras llantas. Para recomendarles, la llanta también debe presentar que se acabe parejo, sea un desgaste uniforme. Si no tenemos este desgaste uniforme, se debe verificar la presión de nuestros neumáticos. Si la presión de nuestros neumáticos no es la correcta, significa que ella va a presentar dificultad a la hora de rodar. Cuando tenemos demasiada presión, significa que nuestra llanta tenderá a desgastarse por el centro de nuestro neumático. Si tenemos bajas presiones, significa que se va a acabar ya sea por este costado o por este costado de acá, lo que son los hombros de la llanta. Entonces, una es alta presión, una es baja presión. Si la baja presión significa que la llanta queda totalmente nueva por el centro. Si tenemos un problema de alineación, significa que la llanta va a tender a desgastarse ya sea de esta parte central hacia la parte interna o de la parte central hacia la parte externa. Entonces, significa que la llanta nos va a comenzar a entregar un diagnóstico de nuestro sistema de dirección de cómo está rodando esta llanta. Ya sea las llantas delanteras o las ruedas traseras, ya que nuestros vehículos de nueva generación tenemos que realizarle alineación en las cuatro llantas de nuestro vehículo o automóvil. Terminada la parte externa de la inspección, tenemos que ir a la parte interna de nuestro vehículo, que es con respecto a nuestros pedales. Entonces, tenemos unos pedales que nos van a indicar la aceleración, nuestro freno y el embrague. Entonces, significa que debemos verificar qué tanta tolerancia tiene nuestro embrague y el movimiento que nos dé nuestra palanca de cambios. Si el embrague es un pedal que nosotros lo oprimimos o lo llevamos totalmente a fondo y los cambios se nos ponen demasiado duros, ya sea en primera o en reversa, significa que hay un sistema interno del embrague que está fallando. Eso nos indicará que fácilmente nos va a perder pérdida de potencia de nuestro señor automóvil. Volviendo al pedal del freno, significa que él debe tener un recorrido mínimo. Después de que cruce la mitad del recorrido, debe comenzar a accionarse el sistema. Si ese sistemita no comienza a accionar debido a pérdida o fugas que no encontramos, significa que debemos llevarlo a nuestro técnico porque la fuga está ya sea en la bomba o en el sistema de booster que va a traer los automóviles hoy día. Vamos a inspeccionar nuestro volante o timón de nuestro automóvil que no tenga un juego superior a unos 15 grados de inclinación. Hay muchas ocasiones que nosotros montamos un automóvil y encontramos que el volante gira más de un cuarto de vuelta. Esto significa que las llantas no alcanzan a lograr la curva o marcar la curva que nosotros deseamos. Si está presentándose eso, tenemos que llevarlo a nuestro técnico para inspeccionar nuestra caja de dirección y corregir los problemas que se están presentando. Después de inspeccionado esta parte mecánica, le entramos a inspeccionar lo que es la parte eléctrica. Entonces, nuestro tablero de instrumentos, lo mencionaba anteriormente, debemos inspeccionar que la temperatura de motor esté dentro de parámetros, que nos funcione en nuestras direccionales. En caso de este prototipo, tenemos un mando acá, en nuestro automóvil vamos a encontrar una perilla tanto derecha como izquierda, donde nos van a dar luces altas, luces bajas, direccionales, estacionarias y demás. Debemos inspeccionar todo que esto funcione adecuadamente dentro de nuestro vehículo, junto con todos sus testigos, porque los testigos son los que nos van a indicar si funciona o no funciona nuestro señor automóvil para poderlo sacar a rodar. Esto ha sido todo por el día de hoy, muchas gracias por su atención, esperamos haberle resuelto sus inquietudes. Cualquier novedad, por favor remitirse a la página web y teléfonos que estén en pantalla. Muchas gracias.